Es uno de los temas del día, así comenzamos esta primera edición de noticias, el anuncio oficial que llegó muy temprano a la madrugada desde Rusia, efectividad de su vacuna del 92%. Este es el tema con Verónica Urrío Laveitia, que ya empezamos a analizar. Vero, buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo andás, Pablo? Sí, bueno, la efectividad que además le da más expectativas, sobre todo a este preacuerdo que ya tiene el gobierno argentino. 25 millones de dosis. 25 millones de dosis, una buena porción en la provincia de Buenos Aires. Solo en la provincia de Buenos Aires le mencionemos 17 millones de habitantes y 6 millones, se estima, son aquellos que van a recibir estas dos primeras dosis en el marco de este acuerdo del gobierno nacional. Hay que aclarar, y lo dijo ayer también Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que por un lado están las negociaciones con la vacuna rusa, Sputnik V. Por otro lado, las otras tantas alternativas que se están manejando. Las que conocemos, el caso de Pfizer, AstraZeneca, y aquellas que ya están en esta etapa 3, pero tantas otras que todavía están avanzando en fase 2 y que probablemente tengan buenos resultados en los próximos días, en los próximos meses. En este contexto, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, insisten en que hay una campaña de desinformación que está focalizada en la vacuna rusa. Hay quienes dicen que tiene que ver con una cuestión ideológica o identifican la vacuna rusa con el kirchnerismo. Hay algo de eso, se dice por lo bajo, en la provincia de Buenos Aires. Pero ayer fueron muy concretos los funcionarios del gobierno bonaerense en el informe sobre la situación epidemiológica. Dijo Daniel Goyán, el ministro de Salud bonaerense, el 99% de la gente se va a querer vacunar. No mostremos el 1% de irresponsables. Existen los antivacunas, pero no son representativos. Dijo a propósito de todo el ruido, Pablo, que se generó en los últimos días. Es más, a través de las redes sociales, el caso de algunos periodistas y dirigentes políticos que dijeron... Yo no me voy a vacunar. Bueno, esta es la respuesta entonces del funcionario de más alto rango en el tema sanitario en la provincia de Buenos Aires. Quien habló también fue Carlos Bianco, el jefe de gabinete, con una lectura más política, si se quiere, precisamente por este debate vacuna sí, vacuna no. Dijo Carlos Bianco, el jefe de gabinete, hay una campaña de desinformación. La vacuna no es un paso al comunismo, ni mucho menos. No tiene efecto político, sí sobre la salud. Contundente entonces el jefe de gabinete. Ambos coincidieron en que hay muy buenas expectativas, que la provincia de Buenos Aires, como la Nación, están abiertos a todas las alternativas, obviamente en cuanto a las vacunas que se vayan desarrollando, y que evitar un posible rebrote depende precisamente... Sí, claro. ...que llegue la inmunización. Cuanto antes se vacune a los ciudadanos, mucho mejor. Bueno, reiteramos, entonces, veros el tema del día, el 92% de efectividad tiene la vacuna rusa. Fue anunciado justamente allí por las autoridades. Desde ese país está generando mucha repercusión y es uno de los temas del día. Gracias, Vero. Gracias a vos. Sí.